Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo Nos despedimos de la Hakuneta Nueva América Para conocer uno de los lugares más famosos de Colombia Estamos en Cajacuna Hemos dejado la Hakuneta en un estacionamiento Que encontramos por ahí en Berlander Y nos vamos a conocer nada más y nada menos que Sanales Ahí quedó la Hakuneta, miren, rodeado de Sprinter Pero no son motorhome Es un servicio de transporte, la verdad que espectacular Pero ya se lo vamos a mostrar a la vuelta Está muy cerquita del aeropuerto Y es un lugar súper cómodo para poder Hacer todo lo que necesitamos para el motorhome Pero eso lo van a ver en el próximo video Ahora nos vamos caminando Porque estamos cerquita, muy raro Porque normalmente en todas las ciudades El aeropuerto está lejos Y este aeropuerto está en el medio de la ciudad Así que vamos a dejar el motorhome ahí Y estamos caminando hacia el cielo Dos particularidades de San Andrés Le voy a comentar La primera es que yo siempre había escuchado de la isla Pero pensé que era una islita que estaba cerca De acá, de la parte continental de Colombia Vamos a dejar un mapa acá al lado Nos vamos, estamos más cerca de Estados Unidos Que de Colombia a lo mejor que está San Andrés Yo me quedé así cuando vi el mapa De hecho está a la altura de Nicaragua Y de hecho hay una gran disputa entre Colombia y Nicaragua Por a quien le pertenece la isla O sea, si ven, está re cerquita de la parte continental Sin embargo, la única manera de ir a San Andrés Es volando desde acá, desde Colombia Así que eso para que no sepan Hay vuelos desde acá, desde Cartagena Y también directos desde Bogotá Y con respecto a los precios Si uno lo saca con tiempo Se pueden conseguir desde a partir Desde unos 90 dólares el tramo Así que hay algunas aerolíneas que son low cost Hay varias opciones Pero siempre sacando contigo Y otra cosa a tener en cuenta Es que se debe pagar una tasa de ingreso a la isla Que tiene un costo de 124.000 pesos colombianos por persona ¡Gracias! Después de una horita aproximadamente de vuelo Hemos llegado a San Andrés Estamos haciendo el ingreso Acá te revisan la tarjeta de ingreso Y el pago del ingreso a la isla La isla es muy pequeña La parte como más cercana al aeropuerto A la playa principal, digamos Es la parte norte Sin embargo, cuando uno busca Hay alojamientos a lo largo de toda la isla Mi recomendación es reservar en la parte norte Porque ahí además está el centro Entonces uno, para aprovechar la noche A salir a caminar, a lo que sea Te queda bien cerquita para ir, salir y regresar a tu hotel Ya chequeados en el hotel Como está nubladito y el calor está súper tolerable Aprovechamos para salir a caminar y recorrer la ciudad San Andrés tiene una particularidad Que es un territorio libre de impuestos Entonces es muy conocido que muchas personas Cuando vienen acá de vacaciones También aprovechan para hacer compras Por ejemplo, yo vine hace muchos años atrás Y conseguí realmente precios muy económicos Para comprar una computadora, una cámara Sábanas, perfumes, unas zapatillas Por ejemplo, en su momento había pagado unas zapatillas 400 pesos Y en Argentina salían para ese entonces unos 2.000 Así que el objetivo también de salir a recorrer por acá Es ver los precios Y ver si efectivamente al día de hoy Se mantiene esa diferencia Si es realmente conveniente hacer compras acá Por ejemplo, una remera cuesta 170.000 pesos colombianos Y un par de zapatillas Nike 480.000 pesos colombianos Estuvimos averiguando precios de cámaras de acción Para seguir mejorando el equipo de grabación Para que ustedes disfruten de mejores videos Y por ejemplo, una GoPro Mac cuesta unos 2.300.000 Hay muchos locales Entonces por ahí uno consigue un precio en uno Sale y va al de al lado Y encuentra el mismo producto Algunos productos los hemos encontrado significativamente más barato Y otro igual que en Argentina Entonces, bueno, hay que analizar bien la compra antes de hacerlo Para darles otra referencia Estoy viendo precios de perfume Por ejemplo, el Halloween cuesta 225.000 Y bueno, mientras estábamos ahí dando vueltas por el centro Esperábamos a ver si el clima mejoraba Si el sol aparecía para poder contemplar este llamado mar de los siete colores No estamos teniendo suerte Porque la realidad es que inclusive El pronóstico del tiempo Nos marca que toda la semana va a haber lluvia Así que esperamos tener suerte Como que en este clima tropical Por ahí te dice lluvia y llueve un ratito a la mañana Y después sale el sol en la tarde, así que Pero digo, el sol es para que se vea en agua Vamos a tener fe Qué lindo lugar Igual se está viendo por secundar Acá ya estamos en lo que es la playa principal Así que entre todos los locales ahí Y ahí nos vamos a la playa Siempre las palmeras tan lindas Que le dan ese toque a la playa Y pese a no haber sol Fíjense Qué lindo que se ve El color del agua Transparente Turquesa Y ahora sí ha salido el sol Y miren lo que es este mar De siete colores Como le llaman La transparencia Del agua Qué hermosura Y esta es la vista del hotel Está Espectacular Qué bueno que salió el sol Y arrancamos a disfrutar de San Andrés Vamos a hacer una actividad Que para los que nos acompañan Hace mucho en este canal Ya la hicimos por primera vez Cuando estábamos en Máncora En Perú Y dicen que acá Es uno de los mejores lugares Para hacer buceo en San Andrés Así que hoy ya nos fueron a buscar Por el hotel Nos trajeron a las oficinas principales De Hans Dive Donde vamos a prepararnos Para hacer un minicurso de buceo Estoy muy ansiosa O sea Estoy perdiéndole el miedo Allá al agua Allá disfrutándolo Así que allá vamos Bueno hemos terminado el curso teórico La verdad que está buenísimo Esta experiencia que estamos haciendo Es un minicurso Lo cual nos sirve El día de mañana Si queremos hacer la certificación Para poder bucear solos Está bueno siempre repasar Todos los conceptos Antes de meterse al agua Porque meterse 10, 12 metros abajo El agua No es broma Así que hay que tener todo Pero la verdad que Cuando lo hicimos por primera vez Nos gustó Entonces pensamos que Tal vez el día de mañana Futuro Puede hacer algo Que hagamos esa certificación Ya estamos listos Con nuestros equipos En esta oportunidad No hay traje de neofren Así que eso se debe A la temperatura del agua Y estamos enfrente Directamente al mar Así que no hay navegación Sino que ya desde acá Arrancamos a hacer buceo Miren lo que es El color El color Del agua Qué lujo poder hacer buceo acá Salió el sol El mar está planchadito Nos vamos al agua El mar está planchadito 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 acabamos de salir del agua la verdad que estamos muy contentos estuvimos una hora haciendo buceo si no está relajado y respira despacio el tanque te dura mucho más la verdad es que nos encantó hicimos dos inversiones porque la primera como estábamos tan bien de estábamos sobrados de del tanque hicimos una segunda así que bajamos hasta casi 12 metros y fue fabuloso acá en las oficinas es donde uno hace el curso hay unos lockers para dejar las pertenencias y ahí enfrente está el mar directamente ya arrancas desde ahí tiene un costo de 160 mil pesos colombianos por persona así que nos vamos sumamente contentos acá y yo creo que pensando para hacer en algún momento el curso también tienen los traslados incluidos nos fueron a buscar al hotel y ahora nos están esperando ya para regresar bueno y no hay tiempo que perder me pasa siempre pasa lo mismo en este lugar el hotel no saben lo que es buenísimo hermosura entonces te da muchas ganas de quedarte todo el día en el hotel pero porque haciendo la aclaración de que nosotros como en un motorhome que en estos momentos que estamos sufriendo el calor venís una cama que este aspecto nuestra cama es muy buena en el motorhome pero bueno no deja de ser ahora una cama de hotel recontra cómoda con aire acondicionado fresquito televisor gigante entonces te da muchas ganas quedarte en el hotel o también disfrutando de la piscina que está buenísima que todavía no se las hemos mostrado y espero miren cómo está en la playa así que queremos hacer todos juntos nos cambiemos rápido bajamos vamos a buscar algo para comer y nos vamos a pasar la tarde en la playa vamos a pasar la tarde en la playa así arrancamos muy temprano el día de hoy son las 5 y cuarto totalmente todo de noche se viene un super plan que vamos a hacer con y cora consciente ya les vamos a estar contando pero implica ir a ver el amanecer así que acompañamos y nos vamos a ir a ver el amanecer en verero que tremenda actividad se me está pasando de a poquito el sueño porque cuando salió el despertador dije que necesidad por qué no nos queda muy bien pero creo que va a valer la pena hay uno de los lugares más famosos para conocer acá en san andrés que es el acuario es un lugar ideal para hacer snorkel por la visibilidad que hay y el plan es ahora ir navegando para allá para ver el amanecer y además disfrutar del acuario ahora bien temprano antes de que se llene gente estamos disfrutando de este amanecer espectacular encima voy a mostrarles una cosa no sé si se acercan a ver el color del agua es pero impresionante la transparencia turquesa el amanecer miren lo que es el amanecer de aquí atrás si esto no parece película miren da una vuelta y mostrar lo que es estamos en una lingüita de arena en el medio del mar caribe miren esa isla de fondo con el faro el amanecer el amor de mi vida que lindo que estar acá está espectacular me gustó mucho esta experiencia porque es la primera vez que hacemos de enero al amanecer sí o sea tampoco es que hemos hecho muchas veces de enero creo que esta sería la tercera vez pero venir a ver el amanecer acá me encantó la transparencia que tiene el agua y la temperatura además porque son las 6 de la mañana ya no hace para nada calor ¡Gracias! 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 9 menos cuarto de la mañana ¿Cómo rinde el día arrancando así temprano, no? hemos terminado la actividad primero nos fueron a buscar al hotel nos trajeron al muelle, por ejemplo Santi que no tenía zapatitos de agua, que es muy importante tener acá porque pasas muchos lugares donde hay o piedra o sobre todo erizos, que eso es lo más peligroso y bueno, se lo dieron a él, también te dan una máscara para hacer snorkel, un snack para comer estuvo espectacular la actividad, navegar en velero, hermoso el amanecer tranquilo, para mí es una manera de disfrutar muchísimo más la navegación en el velero más suave estás ahí en contacto con el agua y el snorkel estuvo fabuloso, vimos mantarraya, tiburones el tiburón que vimos, perdón, los tiburones porque habían seis, se llama nodriza y nos explicaban que no tiene dientes, entonces que no hay ningún peligro yo igual por las dudas, yo igual por las dudas me quedé igual a mí me daba, o sea era intimidante, aunque no tenga diente te acercaste mucho igual te vi y porque cuando no tenía dientes me hice un poco más del guapo y por otro lado, Carlos, que fue la persona que fue nuestro capitán además nos iba explicando, mostrando, nos hizo un circuito, entonces está bueno porque vas con un guía tiene un costo de 150 mil pesos colombianos por persona ahora nos vamos a desayunar al hotel y siguen las aventuras porque son poquitos los días así que nos vamos a aprovechar al mes ya aprovechamos el ratito en el hotel, desayunamos, nos bañamos y ahora vamos a hacer algo muy típico que es la vuelta a la isla se puede contratar un tour o bien contratar una moto o hacer la vuelta en un carrito de vuelo nosotros nos vamos a dar la vuelta en moto ¡Qué buen plan! es la primera vez que en este canal vamos a andar en moto quiero que sí, nos hemos subido la de Pablito pero no la hemos manejado aclaro que Santi sabe manejar moto, ha tenido moto nosotros lo vamos a hacer con las motos de San Andrés Vibes que también tienen todas las otras opciones así que pueden consultar con ellos para elegir la que más se adapte mira lo que es este paisaje alucinante los colores que tiene el mar acá, que es llamado el mar de los siete colores con las palmeras acá, recorrerlo en moto la verdad es que es un planazo definitivamente un viaje en moto es algo que vamos a hacer en algún momento ¿no cierto? sin duda estos son los carritos de golf que les contaba que también se pueden alquilar para recorrer la isla así que es otra de las opciones y lo bueno es que tiene, digamos, tiene más capacidad así que sí, para un grupo familiar es una mejor opción y también tienen un toldo porque con lo que pega el sol ¿Presentamos el momento en moto? en moto lo que tiene esta vuelta a la isla es que te dan ganas de pararte a cada ratito que bueno, mientras vamos a aprovechar ir contándoles algunas curiosidades de San Andrés hay construcciones que se ven con mucho deterioro porque la verdad es que la isla sufrió tres huracanes en dos años en el año 2020 sufrieron dos huracanes que si bien no le pegaron tanto a la isla porque se vio más afectada la isla de Providencia que está bastante cerca por acá así que en ese año, en el 2020, azotó muchísimo más a Providencia y hoy en día dicen que recién ahora se está reactivando el turismo sumado al huracán obviamente está la cuestión pandemia, ¿no? y en el 2021, por la dirección en la que venía el huracán la isla que más se vio afectada fue San Andrés así que hoy a la mañana estábamos conversando con Carlos, el capitán de la navegación nos contaba que fue durísimo, fue muy feo, duró muchas horas el huracán comenzó como a las 5 de la tarde aproximadamente terminó como a las 2 de la mañana y bueno, esa sensación de desespero por el viento a la gente que se le empezaban a volar los techos así que bueno, hay ciertas construcciones que todavía ese deterioro se ve por otro lado, contarles que la isla de San Andrés es la isla más grande de Colombia tiene de largo unos 12 kilómetros y en su parte más ancha son unos 3 kilómetros así que por eso también es un planazo ir a dar la vuelta a la isla es un recorrido que se puede hacer, si uno no quisiera hacer ninguna parada se puede hacer en unas 2 horas aproximadamente pero bueno, lo ideal también es ir parando, aprovechar a disfrutar de las playas conocer los puntos turísticos que hay en el medio además de disfrutar la belleza de los colores del mar otro de los principales atractivos acá en la isla es conocer la cueva de Morgan que tiene un costo de ingreso de 20.000 pesos colombianos por persona Morgan fue un famoso pirata y se dice que en esta cueva se encontraba el tesoro que le arrebató a los españoles como otro dato ñoño de Morgan hizo muchos destrozos en la zona de acá de América Central y una de las ciudades que destruyó fue Panamá pero también años más tarde fue elegido teniente gobernador de Jamaica y para ese entonces se puso a luchar en contra de los piratas ¡Qué venido, digamos! y acá estamos frente a la primera iglesia baptista que fue donde muchas personas vinieron a refugiarse acá porque es por ser la parte más alta de la isla cuando fue lo que les contaba del huracán y frente a la iglesia miren la vista que hay voy a poner zoom para que puedan apreciar los colores ahí donde se ve esa islita es donde estuvimos hoy a la mañana haciendo snorkel que fuimos a ver el amanecer los colores del mar son fabulosos justo me tapa el árbol acá esa parte que se ve más turquesa pero vean la variedad de colores que hay y por eso se le llama el mar de los siete colores una locura el color del mar impresionante se turquesa la mezcla de azules divino y allá al fondo lo que se ve donde rompen las olas es la barrera de coral por eso el agua acá cerca de la costa es más tranquila acá estamos pasando por donde hicimos buceo ayer esta es la bajada a la playa en realidad no hay playa fíjense es para directamente para hacer buceo porque lo que tiene este lado oeste de la isla que ahora justo la vegetación no me permite mostrárselos es que hay mucho coral, mucha piedra entonces no hay playas entonces no es apta como para venir a pasar el día salvo que vengas a hacer alguna actividad de buceo, de snorkel y hemos llegado a otro punto bien famoso que es el hoyo soplador acá estamos con Xiomara que no se anima a salir a la cámara pero nos va a contar el funcionamiento de este lugar como saben el hoyo soplador es una formación totalmente natural dependiendo de la intensidad del oleaje es que va a soplar chorros fuertes de agua por el momento entra el oleaje por el canal hace su recorrido por el túnel al llegar al hoyo soplador hace presión allá es donde salen vientos fuertes de agua o chorros fuertes cuando está fuerte la marea bueno pero visitar el hoyo soplador te cobran hay un montón de barcitos acá pero la entrada es consumible entonces nos cobraron 25 mil pesos que puede ser un trago para los dos y bueno ya con eso se deja entrar la verdad que me pareció súper divertido o sea es una burudea es una burudea es un hoyo un hueco que la ola se presiona y sale aire pero pensé que era mucho menos y sale aire re fuerte y me contaba claro que cuando suben el oleaje sale agua también de hecho cuando yo vine la gente se paraba ahí para subir el chorro digamos de agua entonces te mojaba y bueno eso va variando en función de la marea una de las paradas típicas en esta vuelta en la vida y bueno eso va a ser ¡Gracias! Y volvemos a otra parada muy famosa que estamos en realidad en la playa de Rocky Cay Rocky Cay es el que se ve allá atrás, a lo lejos, significa cayo rocoso que se puede llegar caminando Y eso que se ve allá atrás es un barco que esta mañana nos contaban que es un barco que cayó lo trajo una tormenta fuerte para este lado y quedó ahí La mitad del barco también La otra mitad se hundió Dicen que es del barco más viejo que hay acá en Callao, tiene unos 90 años una famosa parada acá en Saraná El color del agua también está muy lindo, muy transparente pero bueno, fíjense en la playa como se ve la cantidad de algas entonces hace que esté un poquito más revuelto Día larguísimo el de hoy Yo me estoy durmiendo, pero les juro que me estoy durmiendo acá mientras estamos grabando La recorrida a la isla en moto estuvo espectacular Lo disfrutamos un montón, pero también porque disfrutamos muchísimo de andar en moto Así que definitivamente en un próximo proyecto, no sabemos cuándo, algún viajecito en moto vamos a hacer porque es algo que tenemos muchas ganas Seguro que sí, estuvo muy divertido, nos pegó durísimo el sol Yo tengo unas perros todas rojas También porque arrancamos súper temprano Temprano y el día de hoy fue agotador Así que nos vamos a dormir La verdad que San Andrés nos ha tratado espectacular Esta actividad del alquiler de moto cuesta 140.000 pesos colombianos Hay diferentes opciones dependiendo de la moto, algunas más baratas y otras más caras Así que hay para todo el gusto Vamos a descansar Vamos a dormir porque estamos reventados Último día en el hotel Nos vamos a desayunar Estamos en el quinto piso Está buenísima la decoración del hotel Y en el sexto piso está el restaurante Donde tenemos el desayuno ¿Vamos a ir caminando? Sí, sí Ya estoy intentando caminar para atrás No te caigas En el sexto piso está el restaurante Que nosotros tenemos el desayuno incluido Pero además uno si quiere puede almorzar, cenar acá, lo que sea Y la verdad que estamos viendo los precios Son los mismos precios que se encuentran en el resto de la isla Y es muy rica la comida Y acá está la pineta Y la vista al mar de siete colores es espectacular Está súper cerquita de la playa Ahí se ve la calle A 50 metros está la playa principal No puedo grabar escuchando música Porque necesito ponerme a cantar Así que la ubicación del hotel también está Buenísima, bueno Vamos a disfrutar del último día Creo que hoy nos vamos a quedar acá un rato en la pileta Porque pasado el mediodía Ya tenemos que ir para el aeropuerto Así que la verdad un lujo nuestra visita acá Es espectacular La verdad que la experiencia que estamos teniendo en el hotel Súper recomendable Bueno y para pedir el desayuno hay como dos partes Por un lado tenemos un menú a la carta Donde uno puede elegir entre estas cuatro opciones Que hay para todos los gustos Y además una barra donde uno se puede servir café, yogur y demás Y siempre te traen frutas Y ahora estamos esperando el otro plano Y ahora ya llegaron los desayunos Miren la pinta que tienen Está deliciosa la comida Ya estamos de regreso en la jaconeta Hogar dulce hogar La verdad que San Andrés estuvo espectacular Destino súper súper recomendable Muy turístico pero de esos turísticos que valen la pena Todas las experiencias que vivimos Esta estadía en Sea Avenue Fue espectacular Tanto el alojamiento Como todas las actividades que hicimos En la descripción les dejamos los links Para que se contacten en caso de que ustedes vayan para allá Sumamente recomendable Y la verdad es que es una isla que tiene muchísimas cosas Muchas actividades para hacer Nos quedaron un montón para hacer Pero la verdad es que uno debería necesitar un montón de días Y que encima nuestra estadía la tuvimos que acortar Porque recibimos un mensaje que nos hizo inclusive Adelantar nuestro vuelo ¿Querés saber por qué no volvimos antes? Suscríbete a este canal y activa la campanita Para no perder ningún video Porque te lo vamos a contar en el próximo episodio de Hakuna Matata por el mundo ¡Suscríbete al canal!